Señores, con mi amigo, hermano, Mark B. ¿Cómo te sientes, Mark B? Mi gente de Telenor. Medio Telenor, que siempre te apoya. Míos personales. Están en los conciertos míos. Están siempre aquí contigo en las entrevistas. Feliz, hermano, de aquí. Están en los festivales, ya no en los premios y hoy es festival. Vamos a tener una cartera de tus temas. Aquí vas a cantar. Sí, sí, aquí voy a cantar. Me dieron la oportunidad. Usted sabe que son diligencias que uno está haciendo para poder llegar al mercado internacional. Y la gente de los premios G, de los festivales G nos está dando la mano. Y ahí me van a escuchar cantando. Mark, este nuevo tema con Lunai. Casualmente, cuando vinieron los premios G, yo le pregunté a Lunai. ¿Con qué artista iba a grabar? Y inclusive me dijo que contigo. ¿Sabes? Todo el mundo estaba esperando ese tema. Y tú me dices, ¿cuándo lo va a soltar? Y se soltó. Claro, no. Que estos temas estaban grabados ya. Eso es que nosotros decidimos. Si es de Estados Unidos. Mi carrera, la que decidimos trabajar de septiembre en adelante. Lo que usted sabe es que los mejores meses son estos. Son ahora en diciembre. Entonces, ya lanzamos ahí esa con Lunai. La gente la ha encantado. Rose también con mil virtudes y con énfasis. Rompiendo. Y también otra noche con Amenazza. Y mano, ayer la cantamos en el concierto de él allá. Y eso se fue abajo, muchachos. Este tema con Lunai y con Lírico. Poniendo el género dominicano en un punto donde revistas como Rolling Stone. O sea, medios internacionales. Están tomando en cuenta mucho estas funciones musicales que valoran. ¿Cómo tú valoras eso? Y más que tú eres un producto que puede encajar con cualquier país. Yo lo dije. Mucha gente dice que... Yo he dado declaración a veces en Instagram sobre las letras. No es sobre el ritmo. Porque el dembow lo podemos seguir haciendo. Es a saber hacerlo. Hacerlo de la forma que suene internacional. Que todos lo puedan bailar. Que la gente lo escuche a un ritmo bailable. Con letras que la puedan escuchar. Y eso es lo que estamos haciendo. A veces el dembow lo dice todo. Lunai, un artista súper internacional. Mira cómo cayó en el dembow. Creo que debemos seguir esa línea. El alfa. Todos esos tigres que están trabajando para llevar el género a otro nivel. Hay que seguir haciéndolo así con calidad. Y tú vas a ver cómo vamos a estar cantando en premios grandes internacionales. Como los Grammy. De todo puede pasar. Porque es un ritmo que va a entrar. Lo único que sabe hacerlo. Ese duda que tú mandaste es un mensaje. ¿Sabes? Sobre la letra. Sobre la manera de decirlo. Muchas personas entendían que tú estabas criticando mucho a lo que está haciendo las cosas ahora. Y hasta que Kiko salió. Y a defender eso. Sí, no muchachos. Se ofendió el tipo. Pienso que yo estaba hablando de él. Y no exactamente de él. Yo estoy hablando de todo lo que están subiendo. Que hagan la cosa bien. Que no se desesperen. Que querer ser payaso. Que querer hacer un sonido como está pasando ahora mismo. Que una gente están demandándola. Por mencionar gente. No es ni que todo por la entrevista. Habla en cosas positivas. Entrevista. Piensa en sueño. En cosas grandes. ¿No? Tú entiendes que a veces hasta por el sonido. Crean cosas que se salen de la mano. Contenido innecesario. Hay contenido necesario. Hay contenido innecesario. Es un contenido innecesario. El sonido es importante. Pero mejor di algo con criterio. Como lo puedo decir yo. Como lo puede decir el alfa. Que tú motives a otro. No que ponga a la gente a reírse de ti. Bueno, Mark. Aparte de este tema con Lunai. ¿Qué tema vienes tú? Y si vienes un tema tuyo solo. Claro que sí. Vienen más temas por ahí. Al final de año tenemos un tema solo, ¿sí? Hablando de eso. Tengo un tema ya que vamos a tirar antes de cerrar el año. Y también viene el remix de Otra Noche. Que tengo ahí. Ese ya ha trabajado con un par de gente dura. Eso ya ustedes saben. Esperen eso. Mark. Para finalizar, quisiera, tú fuiste, trabajaste con el poeta un tiempo. Y sentimos al poeta como que ya no es el mismo. Sabes, no sé, por algunas cosas familiares y eso. ¿Qué tú le aconsejarías al poeta? Ya que el mismo Mike Tower dijo que era fanático del poeta. Y muchas personas fuimos fanáticos del poeta. Y ya no sentimos el poeta. ¿Qué estaba antes? ¿Qué tú le recomendarías a él? Sí, ustedes que han sido fanáticos de él y lo conocen. Sabes que él siempre ha batallado con eso de la religión y su vida de artista. Su familia siempre ha sido religiosa. Y él, en cierto modo, yo conociéndolo, viviéndolo con él, siempre estaba en una batalla de que si la música que él estaba haciendo era la adecuada, que qué iban a pensar sus padres, qué iban a pensar los religiosos. Y él siempre ha batallado con eso. Y ahora él está viviendo, creo que una crisis fuerte, en que si va a seguir en la música popular o se va a entrar en el mundo del guitarismo, evangelio, como sea, lo que sea que él prefiera. Yo creo que ahí que está el beta. ¿Cómo, amigo? ¿Qué consejo tú le darías? Que haga lo que su corazón sienta. Que no todo el mundo puede ser... Hay etapas que se viven. Él vivió una bonita etapa en su carrera. Ahora es el momento de vivir una próxima etapa donde su corazón y todo se sienta sano. No peleando con su propio interior. Mark, de verdad, es mucho éxito. Yo te pongo a ti en el programa, lo dije, uno de los más disciplinados. Pocos son disciplinados como tú. Sí, sí, no, no, hay que estar disciplinado, hay que jociar. Todavía falta mucho por llegar. Entonces, ¿qué quieres decir, se ponen locos? Porque están haciendo un par de shows y tienen un carro. No, gente, hay que tocar internacional, hay que ir para los países. Pónganse a trabajar. Y cobrar el streaming. Claro, ponerse streaming más caro y tocar en México. Aquí hay gente de México. Para mí mi sueño es cantar allá. A mí no me hablan de que ya yo soy famoso aquí, es allá. Ese es tu sueño. Ese es tu sueño y se va a cumplir. Vale. Mil gracias, de verdad, como siempre. Gracias.